Carlos Felipe García, vecino de Pérez Celedón, asumió como diputado el pasado 1 de mayo y ya puso a despacho proyectos de ley referentes a jornadas flexibles, registro de agroquímicos, regulación de plataformas digitales de transportes y otros. Lo anterior con el fin de generar reactivación económica, crear seguridad jurídica y actualizar legislación para así abaratar el costo de la vida generando soluciones para diferentes sectores. Indicó que esperan que el Poder Ejecutivo los convoque en la agenda legislativa para poder continuar con su respectivo trámite. Estrategia hemos solicitado al señor Presidente de la República convocar proyectos de ley como jornadas flexibles, el tema de la regulación de plataformas digitales de transporte y también por otro lado la ley de modernización del registro de productos agroquímicos porque son temas que vienen también a abaratar el costo de la vida, generar reactivación económica y también crear seguridad jurídica considerándolo que son discusiones que el país tiene que dar. Por otro lado con muchísimo entusiasmo esperaremos los restantes nombramientos para ir a tocar las puertas de todas las instituciones para esa agenda territorial tan fuerte que tenemos con el Cantón de Pérez. El generalenio espera que se integre ya de lleno a partir del 8 de mayo el nuevo gabinete para iniciar un trabajo interinstitucional y articulado. El diputado manifestó que asumió con responsabilidad su rol como diputado de la República para el periodo 2022-2026. Manifestó que está comprometido con el bienestar de los costarricenses, realizando un control político serio y responsable, siempre con total apertura y disposición para construir una agenda de trabajo multipartidaria, transparente, colaborativa y equilibrada que le devuelva al país el rumbo al crecimiento de la solidaridad, de la justicia social, de la innovación y de la estabilidad en las finanzas públicas.